¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando. Ay, estamos diciendo que ya se nos hace que pasó un año en dos días, porque han pasado tantas cosas, se deshacen alianzas en estados, se acusa gente que no se debe de acusar y con insensateces. ¿Cuánta cosa está pasando? Las campañas de arrancar. Y se pierden los mejores cuadros que pueda tener cualquier candidato como Pati Mercado. Yo de verdad ya digo, no sé si va a llegar a 2 de junio el movimiento naranja, o será movimiento naufragio. Pues el candidato no para de temblar, Vicente. Siempre, jovenas, muy buenas noches. Y ya decías tú de perder cuadros, ¿se acuerdan de Alejandra del Moral? Que fue la candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México. De premio de consolación le habían dado una diputación. Que ya no la quiere, ya no, gracias. No se va del PRI, pero que no quiere la diputación porque no comulga con algunas cosas del partido. Ay, no se bajen, sino con qué nos vamos a divertir en la próxima legislatura. Vámonos mejor con el resumen con la pluma de Daniel Sanchez. Ahora sí Marco Conca está echado para adelante. Aburrido. Y es que en el registro de la señora X ante el INE, advirtió que a pesar de las encuestas le van a ganar al partido del presidente. Nosotros sabemos que esta elección se va a apretar y que al final la vamos a ganar. Xochitl Gálvez será la primera mujer presidenta de México. En lo que queda del PRD también están contentos. Muy feliz, muy feliz, este es el baile feliz. Tanto que decidieron que la precandidata solo estuviera acompañada de puro figurón. Hoy venimos los dirigentes partidistas, los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil, sin molestar a los ciudadanos para que vengan a rostizarse en este sol, no tiene caso. Lo que no tiene caso es seguirse colgando de la campaña ajena. La señora Xemba, su candidata, los llamó falsos e hipócritas. No se puede un día citar la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana y la semana siguiente apelar al rencor colectivo para avanzar un proyecto electoral. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, oigan, bueno, vámonos entonces por partes. Venga. Vámonos con el registro de Xochitl Gálvez que llegó en bicicleta al INE y llegó mascando chicle. ¡No! Ah, llegó mascando chicle, entonces es una mortificación cuando uno está mascando chicle y llegas a un eventazo de ese tamaño, ¿dónde lo pones? Pues yo me lo trago, Moni. Pues yo también, pero Xochitl no. Abajo del pupitre, como en la primaria. Así le hizo, así le hizo exactamente Xochitl Gálvez, mira, junto a los cigurones, como decía Daniel Sanjeado, pero con el chicle en la boca. Bueno. La pregunta que me carcome, en fin. ¿Lo volvió a agarrar y se lo volvió a comer después? No creo, esperemos que no. Pero bueno, en parte de las cosas que dijo el día de hoy en este evento, pues le pidió al presidente otra vez sacar las manos del proceso electoral. Señor presidente, si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, saque ya las manos de esta elección. Y bueno, como todos vimos, como todos supimos, nos sorprendió muchísimo a todos el fallecimiento de Carlos Urzúa, quien fuera el primer secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, de la actual administración, y pues uno de los asesores más importantes para Xochitl Gálvez. Ella estaba un poco descompuesta o bastante descompuesta con esta pérdida. Lo describió como un hombre impecable y pidió que por favor dejen de decir insensateces y especular sobre la muerte que lo dejó clarísima su propia familia, la familia de Carlos Urzúa. Quitemos cualquier especulación. El doctor Carlos Urzúa murió de un infarto fulminante, por eso aparentemente cayó. Era un hombre realmente impecable en su vida, pero también en su vida pública. Y es que ayer empezaron los disparates en las redes sociales y entonces en cuanto se da a conocer la noticia de la muerte de Carlos Urzúa, que fue tan repentina y tan sorpresiva, no faltó quien pues echar a culpas que qué es lo que yo digo, un disparate. El decir que la presidencia tenía algún tipo de responsabilidad, por eso insisto, la propia familia de Carlos Urzúa por supuesto que salió a decir que nada de esto tenía que ver. Oye, pero además le decían como el putinazo, o sea, de que seguramente le habían puesto algún veneno y demás. Oye, ¿cómo se puede ser tan especulador? Tiene que ver porque había escrito varias columnas, Carlos Urzúa, donde denunciaba, por ejemplo, que había cobros fantasmas en los programas sociales. Sí, pero de eso a que hagas una acusación así. Para darle contexto a la gente. Bueno, pues el presidente se enojó y les dijo sopilotes a todos los tuiteros. Sospechas sobre nosotros, gente, la verdad, de malas entrañas. Porque estamos en tiempos de sopilotes. Oye, es que el movimiento naranja, sí, no, 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 pero es un movimiento naufragio y el pasado está en tus filas o en tus listas. Y justo porque el pasado está en sus listas, una de las representantes del movimiento ciudadano, yo creo que las más emblemáticas, sobre todo porque ellos decían que eran de la socialdemocracia. Entonces, Patricia Mercado, que sí es feminista, que sí ha estado por causas muy ciudadanas, pues ya dijo, ¿sabían qué? ¿Ya me vieron? Agarren a ver su madre. Pues ya ahí se ven, porque yo no voy a estar aquí. Pues era vocera de la campaña. Era vocera de la campaña de Álvarez Maínez, pero dijo, ¿sabían qué? Yo no puedo comulgar con algunos de los nombramientos que han habido aquí, o sea que ya me voy. Ahora, ya lo había advertido, tuvo una entrevista en el Tragaluz este que saca Latinus, donde dijo, si hay algo con lo que yo no comulgo, yo no me voy a quedar a hacerme la bruta o la política, como que veo y no veo. Y lo que vio es a Sandra Cuevas, yo creo que también a Alejandra Barrales, justamente en un senado que a ella no le permiten repetir, y pues así lo estaba diciendo. ¿Una gratitud hasta la complicidad? No, no. No, es reconocer, es agradecer, pero si tengo que ser cómplice de algo con el que no creo, pues mejor lo denuncio o me voy. Y se fue, y entonces cuando se fue, Álvarez Maínez, que ha tenido, pues la verdad es que golpe tras golpe tras golpe en su candidatura, más que aciertos, pues dice, la quiero muchísimo, la admiro muchísimo, y luego en esta publicación como que insinúa que también hay que ser flexible de las ideas y que por qué no tolera a estas personas. Bueno, es porque el Movimiento Ciudadano dijo miles de veces que con el PRI ni a la esquina... Ni a la esquina, ni a la esquina, ni a la esquina era lo nuevo. Pero bueno, nuestra Maxi Peláez, que siempre está en todo, pues le preguntó, le preguntó sobre estos nuevos fichajes o desgraciajes, si quieres verlo así, que tiene el Movimiento Ciudadano, y esto es lo que dijo Álvarez Maínez. Si ella no quiere defender decisiones de Movimiento Ciudadano que no le parecen, tiene todo el derecho a hacerlo. Patricia se ha ganado ese y muchos más derechos. Pues mira, Maínez, exacto, desencajado. Ay, pero el que no caben los fosfos, fosfos de alegría y no le importa porque la verdad es que no hay moral. No hay moral y menos el Movimiento Ciudadano. Está feliz, le encanta la dimensión de los fichajes que hizo. Y entonces aprovechó para decir que un intelectual que él ha admirado tanto por un trabajo de 10 años, yo creo, que ha hecho... ¿Quién dijo? Gibrán Ramírez, lo ama, lo adora. Bueno, es que qué bárbaro, es un hombranazo. Yo quiero darle la bienvenida además también a Gibrán Ramírez con todo lo que representa un joven de su dimensión. Ay, mira, como habló del joven de su dimensión, lo hicimos pop. Lo dimensionaste. Sí, exactamente, lo dimensiamos. Obviamente tiene testa grande, pero no sean malos pensados, porque le tiene que caber, mira, un día la ideología de morena y la puede tirar, ¿verdad? Luego la de los naranja, cuando ya no le convenga la batida, te voy a decir porque igual y no le convenga. Porque este cuerpecito tan chiquito es que es de mecha corta. Apenas le dicen, no vas a ser presidente de morena, ya me voy. Y no vas a ser tal, ya me voy. Obvio, estos lentesotes es justamente para ver dónde está el hueso y lo toma. Sin duda. Y por fin lo recién agarró. Agarró por fin. Oye, vámonos con Claudia Sheinbaum, si les parece. Tuvo esta mañana una reunión con embajadores acreditados en México. Esto se lo organizó el embajador de Qatar, que su papá era un gran embajador, él también. Bien, pero luego te platico cómo es la historia de Mohamed Alcahuari. Resulta que le hace esta reunión con embajadores, pero le hicieron privada. Ya de lo poco que ha trascendido fue por gracias a la misma Claudia Sheinbaum, que nos dijo de qué hablaron. Por supuesto, pues el interés principal es la imagen de México y que llegue el dinerito para... Oh, no, de esos países. Oh, my God. Están muy contentos en México. Justo hablaron de la riqueza cultural y natural de nuestro país, de la importancia de las inversiones. Y por supuesto que ahí le preguntaron, porque este tema el presidente lleva ya creo que dos semanas con él, de estos hashtags, de estos temas para la gente en sus casas que están en las redes sociales, estaban con el de narcopresidente y también le han puesto un narcocandidato a Sheinbaum. Entonces, Claudia dice que estos ataques, ella sospecha que hay una acción coordinada, que se trata de bots y que hay incluso desde el extranjero, están tratando de posicionar esta etiqueta. Ahorita tú vas a platicar otra cosa. reconociendo la libertad de expresión, pero es distinto cuando hay una forma de este tipo donde hay mucho recurso económico involucrado. Oye, me encanta recurso económico. ¿Por qué no saben decir recursos del dinero? Oye, pero este tema no es nuevo, lo tocó también en su podcast, que ya saben que sale todos los lunes. El de esta semana está. Libertad. Y se ve que les ha pegado durísimo el tema, porque ya se trajeron a un operador, el que era el de las guerrillas digitales del partido Podemos en España. Y es un cuate que se ha dedicado a lavarle la cara a la dictadura cubana y venezolana. Y a él se lo trajeron primero, que es que para hacer la investigación de quién lo está haciendo, y sí, les va a trabajar un poco también el tema de redes. Ya hablaba el lunes de este tema, de las redes sociales y del hashtag. Haciendo campaña de descrédito, diciendo que tú eres una narcocandidata, que Andrés es un narcopresidente. Imagínate. A mí hasta ni me da risa. Y va a pegar en algunos sectores de las clases medias, en algunos sectores muy desinformados. Pero estamos aquí para que no pegue. Así es. Para denunciarlo, para decir que es falso. Oigan, allá en Sonora, Mario Fabio Beltrones le preguntaron que de las muchas cosas que se dicen de él, dicen que era el dueño del verde. Y él contestó, pues de mí se dicen muchas cosas. Y es Tomás Conte, respondió. Porque mucha gente decía que usted era dueño del verde. Se lo pregunto por eso. Yo cargo con algunos mitos y con varios mitotes como ese. Entonces, se responde de esa manera. Oigan, y mitotes van a ver. Porque ya se subió por el PT, Célida López, que va a ser la contendiente, ya no por el verde, al Senado. Y es que yo no voy a decir que sea mitotera, pero de que le entran los golpes y a los trancasos y a la verbalidad. Le encanta. Y les hicimos un pequeño resumen para que vean cómo se va a poner eso. La gobernadora me dice que no llore. Yo qué más quisiera. Pavimentar toda la ciudad. ¡Agárrense! ¡Ahí les vamos! ¡Les vamos a partir su madre! ¡Ay, cuántos folclores! Les tengo una noticia porque el esposo de Rocío Nale, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, él ya se dio cargo. ¿Cómo? Entonces, y está haciendo propuestas de campaña. La cosa más rara estuvo con una reunión con una asociación de ganaderos y les dijo que él los va a representar en el gobierno de su mujer y que incluso se van a ir a hacer protestas afuera del parácter. O sea, ya se vio. Ya se vio. Yo, pues ya he dicho la candidata que primeramente Dios, yo voy a estar ahí. Si ganamos, que vamos a ganar, porque digo, es eminente. Yo voy a estar en el área de la ganadería sin un solo peso, sin cobrar nada. Es que no hay nada seguro en la vida y menos en nuestro país. Y en Veracruz, ¿qué te voy a contar? Que no, pregunto. Oigan, yo les voy a pedir que se quede usted con los protagonistas, pero ustedes, si fueras candidata, ¿qué cargo me estaría hablando? Oigan, yo les voy a contar.